Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Antonio López Holguín. Estoy como parte del apoyo técnico para la coordinación de plataformas en valles altos. El sistema de labranza en líneas de siembra dentro de esta región, específicamente para Valle del Mesquital, nos ha demostrado dar un mejor resultado en el sentido de lograr la densidad de población. En este caso es el número de plantas de semillas sembradas contra el número de plantas emergidas. ¿Esto en qué consistía? Anteriormente estábamos trabajando en un esquema de labranza cero, pero sin embargo estábamos teniendo problemas en alcanzar el rendimiento relacionado precisamente a la densidad, que teníamos poblaciones muy bajas. Implementando este sistema a partir del 2013 dentro de la región, nos hemos dado cuenta, o de lo que hemos sacado como datos, es que estamos igualando los rendimientos convencionales e incluso sobrepasando en algunas zonas lo que es la parte de rendimiento convencional. Por ejemplo, la zona es de alto potencial productivo, sobre 12, 13 toneladas. Hay registros de hasta 18 o 17 toneladas. Entonces lo que hemos logrado con el sistema es igualar precisamente esos rendimientos. Esto es como tal, lo que va haciendo el implemento. Solamente mueve lo que es la línea de siembra. En este caso, posteriormente, ahorita a este movimiento va a pasar la sembradora. Aquí va a pasar lo que es una línea de siembra, otra línea de siembra, otra línea de siembra y otra línea de siembra. Entonces, si vemos la profundidad a la que está manejando la aprox son como 20, 25 centímetros. Entonces, aquí lo que buscamos es para que, dadas las condiciones de la zona o de suelo de la región, nos está permitiendo poder que inicialmente la planta tenga un muy buen vigor desde emergencia hasta más o menos a esta altura, va manteniendo un buen vigor y después ya la planta desarrolla más raíces y sigue manteniendo un buen vigor. Y de los equipos que estamos utilizando para hacer este sistema de labranza en líneas de siembra, precisamente tenemos un equipo, en este caso es un equipo original de fabricación, precisamente viene ya desde fábrica adaptado a estas condiciones para poder trabajar bajo el sistema. El equipo consiste prácticamente en lo que es un disco cortador, que precisamente va cortando los rastrojos que se encuentra durante su paso. Posteriormente viene un sistema de limpia paja, que precisamente viene limpiando lo que es la línea de siembra, donde está la paja suelta, la va limpiando y va dejando limpio ese espacio. Después viene lo que es un cincel. Este cincel nos ayuda precisamente para hacer la labranza dentro de esta línea de siembra. Al lado de los cinceles o laterales, como tal, a los cinceles, vienen unos discos. Estos discos nos van a permitir poder hacer un poquito de labranza más ancha que lo del cincel. Se podría decir, nosotros podemos regular, si queremos 20 centímetros, 15 centímetros o un poco más de ancho de la labranza de la línea, nos permiten precisamente estos discos. Y posteriormente en la parte trasera viene lo que es un aditamento que precisamente sirve para desterronar los terrones que llegan a quedar dentro de esta línea de siembra. Hace un rato mencionaba, este es un equipo original, pero sin embargo también dentro de la zona estamos utilizando otro tipo de equipos armados con los materiales que tiene el productor. Por ejemplo, con barras tipo diamante, con cinceles de las mismas cultivadoras y con discos cortadores que igual muchas veces el productor tiene. Entonces, estamos manteniendo la opción, un equipo como este o equipos que precisamente podamos armar con base a los materiales que tenga el productor y todavía mucho más baratos en cierta medida que este equipo. Pero ambos nos van a dar la funcionabilidad para poder trabajar bajo este esquema de labranza en líneas de siembra. Gracias.